Sí, este año el Guaraní va a estar afrontando lo que es el torneo de intermedia. Vamos a estar participando y mostrando los potenciales que tenemos acá en Itapúa en categoría de jugadores y también lo que es la parte dirigencial. Y bueno, sabemos que la intermedia es un torneo muy difícil, competitivo y nada más está a un paso de lo que es la primera. Ahora, cuando conversábamos con Cristóbal Cubilla, adiestrador del Guaraní de Trinidad, nos indicaba en forma permanente que los componentes del plantel del Guaraní de Trinidad del departamento de Itapúa preferentemente. Claro, el objetivo que tenemos nosotros como club, también con el profe Cristóbal Cubilla, es de promocionar a jugadores itapuenses. No obstante, tenemos también en nuestro plantel jugadores que vinieron de otros lados, de Asunción, de Ciudad del Este, tenemos también jugadores de Argentina también que vinieron. Pero si vos me preguntás, 75% del plantel de Guaraní es de Itapúa y alrededores. Entonces, queremos tratar de promocionar más al jugador itapuense y que se puedan cumplir sueños como el caso de Ditze, lo que pasó el año pasado. Porque creemos mucho en el potencial que hay, tanto en Encarnación como en el interior de Itapúa. Entonces, el trabajo coordinado que se está haciendo es eso. El privilegio, vamos a decirle, que se le da también al itapuense hoy por hoy. Hacerle sentir parte también de eso. ¿Cómo siguen las obras en el estadio del Club Guaraní? Bueno, las obras siguen avanzando. Hay que también tener en cuenta que la APF brinda una ayuda también para lo que es la parte de infraestructura. ¿Cuánto aporta la APF? La APF desembolsa un pequeño porcentaje de lo que ellos van desembolsando por etapas. Tenemos un aproximado de unos 10 a 15 mil dólares. Aproximadamente que van a ir destinados para infraestructura. Que queda todavía muy corto, porque sabemos que tenemos muchísimo trabajo. Propósito de quedar corto, ustedes prácticamente en la siguiente fecha, luego de Capiatá, va a ser ante resistencia en Itapúa. ¿Dónde van a oficiar de local? Hoy por hoy, donde un 80% de probabilidades que nosotros oficiemos de local es en el estadio del Club Petirossi. Hay una alianza estratégica, dijiste, con relación a lo que es Guaraní, Trinidad y Petirossi. Con jugadores jóvenes que ustedes puedan promocionar en las divisiones inferiores del Guaraní. Sí, más que una alianza, yo creo que es un convenio, ¿verdad? Que nosotros estaremos haciendo con la gente del Petirossi en materia de jugadores, de infraestructura y todo lo demás. ¿En cuanto hay infraestructura para que haya aprobación de la APF, del Carlos Memel, si es que ustedes llegan a un pleno acuerdo con el Petirossi, ustedes van a correr por cuenta de esa inversión? Sí, así mismo. Nosotros tenemos ese compromiso, ¿verdad? De nosotros hacernos cargo de todas las inversiones y mejoras. ¿Son muchos los trabajos que hay que introducir en el Carlos Memel? Y son trabajos que tienen su tiempo. No te quiero hablar de montos ni mentir porque siempre aparece sobre la hora algunas mejoras más, ¿verdad? Pero sin duda uno de los montos a ser invertido mayormente va a ser en la sala de doping. Porque también tenemos que poner cámaras de seguridad en el estadio, en la parte de vestuario, en la entrada de visitantes. Tenemos las vallas de seguridad, tenemos lo que es la sala de doping que te habías mencionado. Y también mejoras como acondicionador de aire en los vestuarios de los árbitros, vestuario del equipo visitante y también en la sala de doping. En definitiva, la revancha prácticamente es un hecho en el Carlos Memel de Petirossi. Prácticamente sí, prácticamente sí. Hoy por hoy, más que nada nos regimos en lo que nos dice la APF. La APF fue quien visitó el estadio del Club Petirossi, el director de competiciones, y por recomendación de él nos guía a que nosotros utilicemos.